¿Qué son el TETA y el TTIP? Son tratados de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá, el TETA, y con Estados Unidos y el TTIP, cuyo objetivo es la modificación de la regulación existente en la Unión Europea sobre el control de la calidad y la seguridad de los alimentos, los contratos laborales, los espantales medioambientales, la propiedad intelectual, etc. Para poder así instaurar en nuestro continente un libro de mercado semejante al existente en Estados Unidos y Canadá que favorezca los intereses de las grandes empresas transnacionales. Y el TISA, Acuerdo en Comercio de Servicios, es un tratado internacional de 23 países, dentro de ellos todos los de la Unión Europea y Estados Unidos, cuyo objetivo es la promoción de la liberalización de servicios públicos, tales como la educación y la sanidad. Estos tres tratados de libre comercio vienen siendo negociados en la oscuridad por el gobierno de nuestro país, junto con el resto de países. Dicho oscurantismo es debido a la gran cantidad de controversias y amenazas para los derechos, las libertades y el bienestar de nuestras ciudadanías. Siendo la filtración de estos documentos lo que nos ha ido permitiendo conocer la realidad de los mismos, hasta, como en el caso del CETA, su salida oficial. La entrada en vigor del CETA, TTIP y TISA supondrían una nueva ola de reformas laborales, fiscales y financieras para llevar a cabo una armonización regulatoria, es decir, una reducción al común denominador. Así, las multinacionales podrían llegar a demandar a los Estados si considerasen que sus beneficios se hubieran reducido debido a las normativas nacionales, conduciendo de este modo a una reducción de la protección de la ciudadanía como personas consumidoras y trabajadoras y una modificación de las legislaciones de los países de la Unión Europea en la que los tribunales nacionales quedarían subordinados al poder del capital. ¿Por qué salimos a manifestarnos todos y todas los europeos y las europeas el día 21 de enero? Día europeo de acciones descentralizadas contra el CETA. Porque mientras el Tratado de Libre Comercio y el TISA están en proceso de negociación, el CETA, Tratado de Libre Comercio con Canadá, se encuentra en la fase final de su proceso de ratificación. Así, el 24 de enero, el CETA será votado en la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo. En el caso de que el voto sea favorable, en la siguiente fase del proceso, la última, antes de su aplicación provisional, el acuerdo en su totalidad, sin posibilidad de añadir enmiendas, será votado en el pleno del Parlamento Europeo en los primeros días de febrero. Y en el caso de ser ratificado, diferentes secciones del Tratado comenzarían a aplicarse provisionalmente. de forma previa a la ratificación final por parte de los distintos parlamentos nacionales. A pesar de que el CETA ha sido cuestionado por amplios sectores de la sociedad civil, tanto en la Unión Europea como en Canadá, por no ofrecer garantías respecto a la protección del medio ambiente y de los derechos fundamentales de las personas. A pesar de que en la Unión Europea, más de tres millones y medio de personas han firmado una petición en contra del CETA y del TTIP. Es una falacia decir que este tipo de acuerdos comerciales y de inversión es una forma de gobernar la globalización o de mejorar la gobernanza global. Ha manifestado Cuca Hernández, miembro de la campaña. El texto del CETA, ha añadido Hernández, llama barreras comerciales a las salvaguardas para la salud y el medio ambiente. Trata de establecer tribunales para garantizar las ganancias de las grandes multinacionales y desregulariza muchos aspectos que tienen en relación con los servicios públicos y los derechos laborales. Aunque nos lo quieran vender como un intento de gobernar la globalización, el CETA ahonda la actual crisis global de desregulación del mercado, el empleo y el capital. La ratificación del CETA continúa siendo una amenaza real para nuestro país y la Unión Europea, porque el CETA limita seriamente la capacidad de los gobiernos para crear, expandir y regular los servicios públicos y para revertir liberalizaciones y privatizaciones fracasadas. El CETA autoriza a miles de corporaciones a demandar a los gobiernos por adoptar medidas legítimas y no discriminatorias para la protección de la población y del planeta a través de un sistema de resolución de conflictos inversor-estado, de acceso exclusivo a los inversores extranjeros. ¡Sanidad y educación, no a la privatización! ¡Sanidad y educación! El CETA hace que Canadá y la Unión Europea sean más vulnerables a las crisis financieras, puesto que se producirá una mayor liberación de los mercados. Con el CETA se perderán más de 100.000 puestos de trabajo, tanto en la Unión Europea como en Canadá, siendo los beneficiarios los dueños del capital, con el consiguiente aumento de la desigualdad. El CETA aumentará el coste de los medicamentos e impactará negativamente en derechos fundamentales, como el derecho a la privacidad y a la protección de datos. También limitará la capacidad de la Unión Europea y de Canadá de actuar contra patentes excesivas. El CETA expondrá a los agricultores y ganaderos de nuestra región a una presión competitiva que minará su modo de vida. Construirá las políticas que apoyen el consumo de productos locales y amenazan los estándares europeos de productos y pensamientos. De alimentos haciendo imposible el desarrollo de una agricultura sostenible. Las medidas de precaución de la Unión Europea para proteger a los consumidores, la salud pública y el medio ambiente podrán ser puestas en cuestión por el CETA, ya que ni el texto ni las declaraciones anexas se protege explícitamente el principio de precaución de la política regulatoria europea. Estos mismos tratados que se nos vende en la presa de la moto de que solo benefician a las pymes, a las pequeñas empresas, etc. nada más dejo de la realidad, no podemos consentir a esta mentira y tenemos que decirle claro que solo benefician a los intereses de los grandes monopolios, de las grandes empresas transatlánticas. Así que tenemos que decirle lento que este tratado lo vamos a parar. El tratado de libre comercio a la vez supondrá una amenaza contra las leyes de protección medioambientales. De nada servirá que un gobierno autonómico o incluso un gobierno estatal pruebe la práctica del fracking. Tan pronto como sea aprobado el tratado de libre comercio y las multinacionales tendrán todo el derecho para aplicar extracciones empleando la técnica de la fractura hidráulica. Estar en contra de la fractura hidráulica, estar en contra del fracking conlleva necesariamente estar en contra del tratado de libre comercio. Es el momento de reclamar a estos representantes políticos que miren por los derechos y los intereses de las personas y no se plieguen al chantaje de multinacionales y oligarquías. Por eso gritamos, ¡no al tratado de libre comercio! Desde la plataforma Cantabria por lo público y contra los recortes, en coordinación con la campaña nacional en contra de los tratados de libre comercio No al TIP, Zeta, TISA, así como con el resto de las campañas europeas, exigimos al Parlamento Europeo que vote en contra de la ratificación del FETA. Daros las gracias por vuestra asistencia y os dejamos con el grupo musical Tobey Rage. ¡No al tratado de libre comercio! ¡No al tratado de libre comercio! ¡SUSCRIBETE! ¡No al tratado de libre comercio! ¡SUSCRIBETE! ¡USCRIBETE! ¡USCRIBETE! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video